Hoy te entrego mi vida, Señor, hoy te entrego mi alma completa, hoy te entrego mis sueños, mi meta, y tal vez no es suficiente. Hoy te entrego todo lo que soy, toda mi alma y mi corazón, para que tu lado se conforme a tu santa voluntad. Te adoro, te adoro, porque tú eres Dios, te adoro, te adoro, porque tú eres Señor. Te adoro, porque tú gobiernas el reino de los cielos, te adoro, porque tú estás presente en todo tiempo, te adoro, porque tú me has hecho parte de tu reino, te adoro, porque tú me has hecho tu siervo, y eres mi Dios, te adoro, te adoro, porque tú eres Dios, te adoro, te adoro, porque tú eres Señor. Hoy te entrego mi alma, Señor, mi vida y mi corazón, todo lo que tengo en el alma, y tal vez no es suficiente. Hoy te entrego mi alma, y todo lo que soy para ti, quiero que sea mi guía hasta el fin, y que si muero algún día, resucite yo en ti, te adoro, te adoro, porque tú eres Dios, te adoro, te adoro, porque tú eres Señor. Te adoro. Te adoro porque tú gobiernas el reino de los cielos, te adoro, porque tú estás presente en todo tiempo, te adoro, porque tú me has hecho parte de tu reino, te adoro, porque tú me has hecho tu siervo, y eres mi Dios, te adoro, te adoro, porque tú eres Dios, te adoro, te adoro, porque tú eres Señor. Te adoro, te adoro, te adoro, porque tú eres Dios, te adoro, te adoro, porque tú eres Señor. Te adoro, te adoro, te adoro, porque tú eres Dios, te adoro, te adoro, porque tú eres Dios, te adoro, te adoro, te adoro, porque tú eres Dios, te adoro, te adoro, porque tú eres Dios, te adoro, te adoro, porque tú eres Dios, te adoro, te adoro, porque tú eres Señor, mi Dios.